Dentro de las cuatro paredes de un hogar pueden suceder cosas muy locas, muy extrañas. Y hoy vamos a estar analizando, quizá no es que sea muy loco lo que les está pasando, pero sin duda puede generar confusión. Por ejemplo, el primer tema que vamos a tocar es sobre una pareja donde la señora pide un trío. Pero yo sé que las mentes cochambrosas de ustedes ya empezaron a trabajar y no es lo que ustedes se imaginan. El segundo tema que vamos a trabajar es sobre esa gente que todo el tiempo quiere que la estén abrazando, amapuchando. Es muy rico querer que lo abracen a uno y que lo amapuchen, pero hasta qué punto puede uno sonar fastidioso porque todo el tiempo quiere que alguien esté encima de uno abrazando. Bueno, vamos a estar conversando sobre esos temas y yo estoy segura que ustedes tienen mucho que decir al respecto. Pueden activarse desde ya con nuestra etiqueta Cartas al Corazón para que también nos comenten y participen. Vamos a recibir al Capitán Nemo, comediante, animador y locutor, que además se vino en personaje. Bienvenido, Capitán. Un chale. Usted es capitán de barco, de avión. Bueno, realmente soy un capitán, sí, de velero. Polifacético. Me encanta la navegar, me encanta disfrutar de los infinitos, del mar, todo eso. Ay, qué sabroso. Es algo bien rico, pues. Oye, vamos a ver si cuadramos entonces una navegación. Claro, invitamos a todos los muchachos. Ah, venga, los muchachos. A todos. Claro, seguro. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a recibir también a Meuri José Rivero, licenciada en psicología clínica, para ver la parte psicológica de todo este asunto. Bienvenida, Meuri. De nuevo. Bueno, vamos a ponernos como capitán, por favor. Empieza a comandar aquí. Ay, qué cómico. Pero mira, vamos a empezar con el primer tema y se titula así. Lo que quiero para mi cumpleaños. ¿Qué habrá pedido esta señora? No sé si lo mío es digno de Ripley o del libro Guinness de los Récords, pero estoy a un tris de perder mi matrimonio por haberle pedido un trío a mi marido para mi cumpleaños. Me llamo Yusbel y tengo 36 años. Y mi idea para celebrar mi cumpleaños era un trío, pero de cantantes, que amenizara la velada. Así se lo hice saber a mi pareja, pero como que no se lo hizo saber muy bien. Y siéndole muy clara y específica, se lo pedí, quiero un trío. Llega la fecha y esa noche compré una torta y algunos pasapalos para que mi marido y yo en una fiesta íntima la pasáramos de lo mejor, contando, por supuesto, con ese regalo que le había solicitado. Eran las 9 de la noche cuando mi esposo abrió la puerta de la casa y venía acompañado con una mujer joven. Ambos traían un par de botellas en sus manos y con la misma mi compañero me dijo, mi amor, te presento a Lismari, te traje tu regalo, el que me pediste. Caramba, impresionante. Una confusión, una confusión. Bueno, pero es que hubo una pequeña confusión allí, ¿no? Pero en realidad las dos cosas eran buenas también, ¿no? Empiezo yo. Las dos cosas eran buenas. Con venta abierta, digo yo, no sé. Sí, ajá. O sea, si es un trío. Bueno, pero el trío Los Panchos que viniera a cantar mientras ellos estuvieran picando la torta, no sé, apagando las velitas y el trío estuviera, mi amor, yo te quiero, no sé. Claro, puede ser también, exacto. Tantos tríos que hay, ¿no? Tantos tríos que hay, hay un montón de tríos talentosísimos. Bueno, yo una vez de cumpleaños y de hecho hice un trío con todos los amigos míos, tocamos guitarra los tres. Ah, exacto, tocaron guitarra los tres. Espectacular, ¿sabes? Tocamos canciones de maná, todo esto. Ajá. Fue genial y eso fue un trío muy increíble. Fue mi cumpleaños. Yo lo pedí así, yo quiero un trío para esta noche, pues. Ajá. Y tus panas te complace. Ese trío en la noche fue espectacular, pues. Qué maravilla. Todos tocamos canciones hasta el amanecer. Es brutal, ¿verdad? Ay, qué bueno. Fue demasiado increíble. Bueno, digo, eso es la parte de la vida, ¿no? Exacto. Pero es que las confusiones suceden. Y más en la pareja. A veces uno dice una cosa en la mañana y le dice, mi amor, mira, acuérdate en la noche de comprar, no sé, este, qué sé yo, un litro de leche. Y aparece el hombre con otra cosa. Esas, esas confusiones suceden. Pero fíjate que a mí lo que me preocupa, Meuri, es que dice que ya la cuestión está que están a punto de perder el matrimonio. Así sería. Porque fue una tremenda confusión. Creo que, bueno, ahí está el tema de la interpretación, ¿no? Habría que aclarar cuando ella pidió el trío, ¿qué trío quieres? Claro. ¿Cuál es el trío que me estás pidiendo? Claro, a ver, vamos, el hombre interpretó que era un trío sexual. La mujer estaba pidiendo que era un trío musical. Exacto. Y creo que la mayor dificultad está en el choque que pudo haber tenido ella al darse cuenta que su esposo llegó con otra persona para compartir el lecho conyugal, ¿no? Y eso es un golpe al ego si la persona no es eso lo que desea. Claro. Porque dentro del ámbito de la pareja, todo es válido siempre y cuando ambos estén de acuerdo. Claro. Y no haya ningún daño para ninguno de los dos. Claro, más adelante vamos a ver en qué paro todo esto, pero en un principio, yo me imagino, oye, es que un regalo de cumpleaños generalmente tiene que ser algo muy especial. Poniéndome los zapatos del esposo, dice, conchale, si ella lo pide yo se lo voy a dar. Además, súper chévere, ¿no? Me imagino desde su interpretación. Pero ¿y por qué no pensó que era con otro chico? Exacto. Además, porque en vez de traerle a Luzmar y a la muchacha no le trajo, no sé, al capitán, por ejemplo, para que, ¿verdad? Yo con todo el gusto le hice, ¿verdad? He hecho un baile con mi guitarra de lo más chévere. Exacto. De hecho, yo tengo paquetes de viajes, inclusive. Ah, ¿cómo? Mira, después de allí nos vamos en mi velero y compartimos a todo dar. Ajá. Tengo, de hecho, bloqueadores con sabores de almendras, es algo totalmente... Bloqueadores. Bloqueadores, perdón, sí. Claro. Algo demasiado divino, nos echamos clavaditos. Es una cosa divina, vale la pena, ¿verdad, doctora? Que a la final compartamos todo lo que tenemos que compartir. Claro. Y en Altamar, bueno... Siempre y cuando sea consensuado y todo se esté de acuerdo, mira lo maravilloso. Lo más rico de todo esto es que en mi velero, por ejemplo, yo tengo un velero, doctora, yo te he invitado cuando quiera, en ese velero podemos irnos todos, los amigos que se quieran ir conmigo a disfrutar del buen sol y en Altamar, cuando uno está en Altamar, ¿verdad, mi amor? Mira, ahí no pasa nada, porque no pasa ni un barco de mercantes, se desconecta del mundo, la pasas bien chévere, te tiras clavaditos, mira, es una locura, de verdad. Yo de hecho tengo salvavidas, pues a la hora de... Ok. O sea, bueno, son patitos de hule, porque no pude comprar totalmente los salvavidas reales que hay. Exacto, los chalecos salvavidas. Pero tengo unos patitos de hule muy buenos, que bien infladitos se ven bien chévere. Vale, qué bien. Entonces, bueno, por ese lado por lo menos ya las personas que quieran hacer cumpleaños y cosas de esas, tengo la orden. Bueno, ya sabes, ya sabes que para la próxima, en vez de pedirle un trío que no se sabía qué trío específico era, puedes pedirle un viaje con el capitán, pero yo me imagino que también ahí pueden surgir confusiones. Ahora, al regreso, que vamos a seguir leyendo a ver qué paró esto, de verdad, pero lejos de reírnos, ¿qué pasó ahí en qué cortocircuito hubo que nunca... Oye, porque yo me imagino que si eso se lo pidió es porque en algún momento él interpretó que en algún momento se habló o se discutió sobre ese tema. Bueno, yo pienso, disculpen que lo interrumpa, pero yo pienso que en este caso muchas parejas de repente por querer tanto a su mujer, en este caso el hombre, porque ella fue la que le pidió el trío, y el hombre como la quiere tanto, el amor es tan bárbaro, que nosotros como hombres, como machos, pues, queremos, mira, llevar, bueno, hasta el sueño que ella quiera, el viaje. Entonces, cuando dice trío, el tipo dice, trío, guau, pero oye, no será muy fuerte, pero bueno, si eso es lo que quiere ella, ella se lo merece, vamos a dárselo, pues. Eso es rescatable a la muchacha, a la esposa, oye, él te está complaciendo en todo lo que tú estás pidiendo, que fue una confusión, pero él te trajo el trío. Vamos a continuar con el relato, a ver en qué paró, pero luego de comerciales, ya venimos. Bueno, que el capitán me estaba echando las cuentas de cómo son los viajes, ¿no? Qué concha, que a veces todo el mundo se insola y que por eso hay que protegerse, ¿no? Sí, no, no, el último viaje de verdad en mi nave fue algo loco, de verdad, los hombres tuvieron que pase, o sea, fueron pasados a cuarentena. Ajá, sí. De verdad, increíble. Este, se solearon demasiado y entonces la recomendación siempre es un buen bloqueador. Claro. Y bueno, como a veces va a morir, las mujeres no pueden ir porque tienen compromiso y tú sabes cómo es esto, la verdad, no, yo no puedo ir porque voy para la peluquería, le llamo el cabello y cosas, entonces, bueno, muchachos, vámonos todos. Yo tengo ahí dominó, jugamos dominó, la pasamos divino, ¿me entiendes? Ahí la intención es pasar un día bien chévere, pues. Un día diferente. Un día diferente. Y cuando se habla de tríos, mucha gente se confunde, porque yo le digo, mira, mi vida, yo me voy con el trío, entonces me dicen, ¿cómo que el trío, chico? Vale, con el trío de Pana, oye, mira, Felipe, David, el otro es Octavio, Alfredo también se va a veces. Alfredo también. Sí, entonces cuando uno está pescando, el otro está ayudándolo, es algo divertido. Entonces, por eso digo que los tríos, hablando del tema, para no salirnos del tema, es muy importante que sepan las mujeres que cuando uno dice, mira, estoy con un trío, no piensen que uno te está con dos mujeres o que estoy haciendo algo malo, ¿no, chicas? Estamos con el trío de amigos que siempre estamos echando bromas, ¿sabes? Exacto. Bueno, mira, y sin un trío, sin mí no podemos jugar dominón, porque tenés dos pa' dos. Claro, claro. Pero el señor siempre le digo, estoy con un trío. Exacto. Más personas, somos cuatro. Somos cuatro, exacto. Y podemos jugar de todo. Exacto. Entonces, bueno, sí, sí se presta. Claro, muy bien, ¿no? Me parece súper chévere. Yo pienso que estamos ahí bajo la legalidad, doctora. Claro. Digo yo, ahí no tiene que salir ninguna guayma. No. Es verdad, bueno, exacto. Se divertirán ustedes de lo lindo. Es correcto. No podía creer lo que veía en mis ojos, dice la muchacha, la esposa. De inmediato le pedí explicaciones al descarado de mi esposo, quien solo atinó a decirme, bueno, tú no querías un trío para tu cumpleaños. Y por eso yo invité a Liz Mari, a mi amiga. Obviamente que le dije hasta el mal del que se iba a morir. Saqué a la mujer que lo acompañaba de mi casa y con la misma le pregunté, ¿qué es lo que te has creído tú, chico? Y fue en ese instante cuando le dije a Juan Pablo que cuando le hablé de un trío para mi cumpleaños, me refería a un trío musical, como por ejemplo, el trío Los Panchos, el trío Cristal, los hermanos Rodríguez. Pero él no pudo entender que una mujer decente como yo jamás le iba a pedir otra cosa que no fuera esa. Y por eso llegó a la casa con la acompañante femenina que les conté, Liz Mari, la famosa Liz Mari. Liz Mari. A partir de ese día nuestro matrimonio ya no es el mismo. Mi marido y yo no nos hablamos. Dormimos en habitaciones separadas. Comprendo que un error de comunicación está a punto de terminar con nuestra relación. Pero qué culpa tengo yo que cuando le dije a mi marido lo que yo quería, él no me entendiera. Para rematar, les comento que desde que estamos peleados me he enterado que Juan Pablo anda frecuentando a la muchachita esa, a Liz Mari. No te lo creo. La mujer que invitó a mi cumpleaños. No, eso no puede ser. Eso por supuesto nos aleja mucho más de una posible solución para este conflicto. ¿Podrían ustedes echarme una manito y asesorarme en el manejo de esta lamentable pero deteriorante confusión? Cuando ahí habla de que aprovecha la pelea para refugiarse en la muchacha con la que iban a hacer el trío original que él pensó, ahí la cosa es preocupante. Sí, yo creo que hay que revisar varias cosas, porque obviamente después de ese error lo que tocaba era sentarse. Exacto. Más allá de empezar a dormir en camas separadas, dividir la casa en dos, tocaba era sentarse, aclarar la situación. Creo que hay un tema que hay que revisar allí. Cuando ella menciona la decencia dentro de sus valores, es totalmente comprensible. Más una persona que hace un trío, eso no le quita decencia, siempre y cuando sea consensuado con la pareja. Entonces allí no tiene que ver con decencia, tiene que ver con comunicación. Ahora, ¿dónde radicó el error? En empezarse a separar en lugar de sentarse y conciliar. Ella mostrarle todo su malestar, el poder aclarar y de nuevo buscar alguna forma de estar juntos. Creo que la cosa se complica mucho más cuando el esposo se refugia en estar con la otra persona. Allí la sugerencia nuevamente es acudir a un especialista, porque eso sí está extraño. Una cosa es que haya habido una confusión en la comunicación y otra cosa es incorporar a la otra persona en la cotidianidad y empezarla a frecuentar. Claro, porque aquí la pregunta también es, ¿de dónde Carrizo sacó a Liz Mari para llevarla para el cumpleaños? Liz Mari tenía que haber estado en el panorama desde antes. Eso es lo que ella puede estar pensando también. Yo quiero que, no sé si entendemos, ella solicitó el trío. Entonces cuando ella solicita el trío, se supone que él tiene que buscar la mejor amiga de él, por lo menos, porque el tema no es que, sino que la cuestión quede en íntimo. O sea, no puede ser que busque una extraña. A lo mejor ya la tenía conocida, a lo mejor era la maestra, qué sé yo. Pero por ahí está la cuestión. Y la cuestión es que sea algo seguro. Acuérdate que... Claro, hay mucha inseguridad en la calle. No, y seguridad sexual también se tiene que hablar así, porque no puede ser cualquier mujer tampoco de la vida real, sino una mujer, concha, a lo mejor él sacó a una mujer decente, a lo mejor era su mejor amiga. Y todo lo hizo por el bien de su justo, de su cumpleaños. De su cumpleaños, claro. Yo de verdad que lo defiendo a ese macho, no es por nada. No, yo, yo sé. Yo lo defiendo porque él trató más bien de hacer un regalo a su mujer. Y esa mujer tiene que agradecer que él luchó por ese momento, o sea, por ese trío. No sé qué dice el público, pero es que es maravilla de macho, lo felicito, de verdad. Si se te presentara este caso, Capitán, por ejemplo, con una confusión con la esposa tuya, no sé, este tipo de confusiones que obviamente pueden... Buenas preguntas, espérate un momento. ¿Cómo sería la cuestión? Ella, en vez de buscar a una chica, buscaré a un chico, a otro macho, me refiero. Ajá. O sea, en vez de llegar, ella va a llegar con la botella de champán y el tipo al lado, ¿no? Ajá. En, ¿sabes? Y cómo te tomarías tú eso? Mira, yo lo aplaudo realmente. Eso es una maravilla para mí. Ah. La verdad que yo sí, yo dije, ese era el trío que yo quería porque yo no estaba buscando el trío de los pachos, yo estaba buscando el otro trío. Sí, ¿sabes? Me parece que fue genial porque ella primero que pensó en mi cumpleaños y yo siempre tuve esa fantasía de repente, ¿no? Ok. Y a lo mejor yo se lo quise decir en algún momento y ella lo copió. Claro. Y al copiarlo, ese día me hizo el sueño realidad. Yo sí no estaba esperando el trío de los pachos, yo estaba esperando era de eso. Ah, bueno. Exactamente. Claro, porque tú estabas claro en tu regalo. Claro. Si estáis, viene con Ricardo, por decir, caminando con Ricardo alegre, ¿sabes? Ok. Sí. Y Ricardo viene con unos cueros. Oye, bienvenido, Ricardo. ¿Cómo unos cueros? Bueno, sí, unos pantalones de cuero. Ah, unos pantalones de cuero. No, no, claro. Viene muy sexy el tipo, ¿no? Me supongo. Este, y le digo bienvenido, si se llama Ricardo, por decirlo así. Ajá. Bienvenido, oye, mi amor, de verdad, muchísimas gracias, mi cielo. De verdad que mi sueño del trío, oye, qué bien, vale, qué maravilla. Lo hiciste realidad. Es más, hermano, qué deseas, me paro, ¿querés un sanduchito? Déjame, ¿has comido algo? ¿Qué quieres tomar? Mañana salimos en el velero. O sea, yo lo trato con cariño. Claro, claro. Porque todo ese esfuerzo que hizo mi esfuerzo, yo tengo que valorarlo. O sea, que tú piensas que entonces ella debió haber aceptado, pues, a la muchacha y invitarla a sentarse y a compartir en el cumpleaños. Por supuesto que sí, doctor, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que lo justo, lo que pasa es que, qué lástima que fue una confusión. ¿Ese ha sido más divertido si hubiese sido real? Ese es el detalle, Capitán, que fue una confusión y no era el deseo de la esposa. El deseo de la esposa era el trío musical, no el trío sexual. No, 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 yo estoy más de acuerdo que eso fue una confusión, pero en mi caso, yo, por ejemplo, usted que está viendo ahorita el caso, ¿qué opina de lo que estoy diciendo con respecto a que...? Ah, no, Sarna con gusto no pica. Sí, o sea, bienvenido, Ricardo, y que sea bien educado. ¿Cómo yo voy a dejar ese macho afuera que le caiga un palo de agua, por decir, no puedo ser tan mal educado, no vale, pasa. Usted se lo merece, porque te vino acompañado de mi esposa. El Capitán sabe que es un hombre, además, que le gusta con placer, es muy educado. Por supuesto que sí. Claro, por supuesto, a quien venga, sea Ricardo, José. Pero mira, imagínate, ese hombre viene, viene cansado. Ese macho viene, viene por decir, ese macho, se le puede decir el nombre, ¿no? Viene cansado, caminando, todo el día que en el trajín, de que mira, que mi esposo quiere... Y entonces, oye, vale, ese macho merece entrar a la casa... Merece una atención, ¿verdad? Y que disfrute de la buena estadía. Es verdad. Y discutiendo... Bueno, yo me imagino que tú estás haciendo un esfuerzo para entenderlo, trata de salir de ese letargo en el que están, conversar, a ver si sacas algo... Si yo le digo a mi esposa en ese momento, le digo, mi amor, por favor, ¿puedes irte al momento de compra, rapidito? Yo voy a hablar con él un segundo. Ok. A ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Exacto. ¿Y cómo fue esto? Y entonces empezó a como interrogarlo, pues. Una interrogación ahí, y entre dos machos allí, pues. Ok. ¿Qué es lo que...? O sea, que me hace reír un poco lo recordar, recordar esto, ¿no? Claro, claro. Me imagino la situación. Sí me sentaría con él y le diría, ¿qué es lo que está pasando contigo, macho? O sea, realmente, ¿cómo llegaste? ¿Cómo conociste a tu mi esposa? Exacto. Primero le pregunto, ¿cómo salió esto? Primero hay que decirlo. Y tranquilo, que mi esposa se va a tratar, porque se va a cortar el cabello ahorita y se va a arreglarlo. Vamos a hablar tú y yo. Pero sí hablo con él y le hago una breve interrogación antes de que mi esposa llegue. Exacto. Algo ahí muy cerrado, con mucha precaución. Claro, claro. No sabemos qué puede pasar. Uno lo sabe, uno lo sabe. Bueno, esperamos haberte ayudado. Ojalá que puedas... Oye, ¿por qué no invitas a Lismari a la casa y hablas con ella? Haces el trío, pero un trío de conversación. No sé si la doctora está de acuerdo conmigo, pero oye, vamos a limar esas perezas con la muchacha que te trajeron de regalo, que no era lo que tú pedías. Pero bueno, vamos a hablar. ¿Aceptarnos? ¿No te parece que podrían sentarse los tres a arreglar ese escollo? Porque me imagino también cuando la muchacha llegó de los más contentas a cumplir el sueño del trío y de repente la botan de la casa también. La muchacha se debe haber sentido muy mal. Es como si votáramos a Ricardo, por ejemplo. Como si votáramos a Ricardo al gancho que llegó. Ricardo no tiene la culpa de nada, doctora. Exacto. Si lo ponemos o lo cambiamos, ¿no? En este caso la historia. Claro. Pero es que allí el problema empezó por la pareja. Por el problema de comunicación en la pareja. Entonces debe, como decían las abuelas, hay que empezar por el principio. Exacto. Los primeros que se tienen que sentar a conversar es justamente la pareja. Ahora, una vez conversando ellos dos y llegando al acuerdo, si deciden invitar a la otra persona a conversar también y a limar las perezas de la situación que pasó, eso es otra cosa. Claro. Pero primero es la pareja. Siéntense a conversar porque de verdad que confusiones como esa pueden tener finales trágicos como este de terminar el matrimonio. Tienes razón, y lo más importante es que cuando estamos hablando es el caso de Ricardo. Me voy en ese caso y disculpe que me salga de lo... No me estoy saliendo, sino sería viceversa. Yo hablo con Ricardo y hablo con mi esposa y tengo seguro que va a haber un final feliz. Eso es correcto. Lo más importante es que haya un final feliz. Todo el mundo va a salir contento. Eso es correcto. Al regreso vamos a abordar nuestro segundo fragmento del día de hoy que tiene que ver con los abrazos. Yo sé que a ti te encanta eso de los abrazos, te fascina. Vamos a verlo al regreso aquí en Cartas al Paso. Bueno, yo aquí conversando también, aquí la doctora y yo tratando de analizar un poco psicológicamente al Capitán. Que bueno, ustedes saben que el Capitán tuvo una experiencia muy sobrenatural en una región de nuestro país llamada El Pozo del Cura. Ah, eso fue genial, de verdad. Eso fue genial. De verdad, fue increíble. Sí. Doctora, de verdad que la tengo que invitar al Pozo del Cura. De verdad, si usted no quiere ir, yo me mando a su pozo que yo igualito lo recibo ya. Claro. Porque es que la idea... Con la mente abierta. No, no, no. Pero es que es una reunión entre amigos. Es un pozo que tiene una profundidad increíble. De verdad. Es impresionante, de verdad. De hecho, le dicen El Pozo del Cura porque parece que un cura se ahogó en el lugar. Algo así. Al caramba. Y bueno, yo de hecho estuve haciendo unas investigaciones y me metí de fondo hasta el final. Y llegó al final. No pude llegar hasta el fondo. Ah. No, no pude. Sabes, fue de verdad imposible llegar al fondo de todo el pozo. Pero es divino para hacer un zancochito, una parrillita, ¿me entiendes? No sé qué pasa en ese pozo que hay una alegría, sobre todo con los machos. Con los varones, pues los hombres. Exacto. Ellos llegan y se vuelven locos y empiezan a hacerse clavaditos. Entonces, empiezan a hacer fogatas. Se vuelven locos. Todo el mundo quiere quedarse en el Pozo del Cura. Es una maravilla. Poncha, le quebran a ver. Pero las mujeres casi no van para el costo. Mira, a las mujeres lo que pasa es que hay un riachuelo abajo y nosotros le decimos, bueno, es un ratito para allá. Porque es como que especie de un lugar donde se lavan el cabello y el agua tiene una esencia de... ¿Cómo se llama esta cosa que le ponen a los shampoos? Que lo ponen muy rico. Vitamina, vitamina B12. Eso. Tiene como una vitamina, una parte de arriba. Entonces nosotros, mira, las mujeres para ella un rato. Y nosotros aquí un ratito para poder también disfrutar nosotros y contarnos chismes. Y hacerlos clavaditos. A veces los hombres, los machos, lo que pasa es que la gente no entiende eso, los machos también necesitamos contarnos chismes, cosas. Entonces, las mujeres no pueden estar todo el tiempo y escuchando. Tú sabes que uno está, mira, vale, oye, Rogelio, oye, te queda chévere ese corte, vale. Por decir, oye, esas cejotas, vale, tienen la cena. Por decirlo. O sea, de cualquier manera uno, entre hombres, siempre está hablando, ¿sabes, situaciones personales de uno? Oye, mira, vale, tremendos pectorales. O sea, ¿dónde es ese gym para yo ir? Entonces, oye, tú consigues información inclusive porque el cuerpo te dice dónde está el gym. Oye, mira, y bailas bien chévere. Porque una vez hasta, para que sepan, esto es muy importante, doctora, que se sepa de todo nuestro país ahorita que necesitamos mucho cariño y todo esto. Entonces, nosotros bailamos, pues, en el Pozo del Cura. Hay amigos que no saben bailar bachata, pues. Y nosotros ponemos una bachatica. ¿Por qué? Porque precisamente queremos estar solos para darles sorpresa a las mujeres. Cuando llegue el evento de la fiesta, oye, ya sé bailar, porque lo enseñamos a bailar. Yo, por ejemplo, Romeo Santos, yo me lo hace completica. Y yo, de hecho, bailo con algunos que no saben bailar. Ellos lo único que me hacen es agradecérmelo. Me lo agradecen. Oye, qué bien, lecciones de baile en el Pozo del Cura. Quienes quieran anotarse, pues le escriben al capitán que por ahí ya les vamos a poner todas sus redes y su ubicación. Pero vamos a ver, hablando de cariño, de abrazo, de fraternidad, vamos con la segunda carta. Dice, existe una preciosa frase que dice, creo solo en lo que puedo tocar, besar o abrazar. El resto es solamente humo. Ay, qué profundo. Me llamo Camelia y a mis 34 años estoy convencida que abrazar es una forma de lenguaje excepcional, porque el abrazo es el arte del afecto contenido en un gesto, en el más intenso y hermoso, ese en el que muchas ocasiones dos corazones quedan unidos y los cuerpos refugiados a salvo de los miedos y preocupaciones. El abrazo también es un símbolo social y puede llegar a ser un pequeño oasis, un remanso de paz. Pero cuidado, porque también puede significar un gesto de falsedad o engaño. Por eso les escribo, soy una adicta a los abrazos y hay quienes me critican por eso, llegando a tildarme de empalagosa, fastidiosa, tocona. Quienes así me juzgan opinan que no todos los abrazos son cómodos. Es más, a pesar de que sean múltiples los estudios que nos recuerdan los grandes beneficios de llevar a cabo este gesto de abrazar, hay un reverso del que no siempre se habla, hay abrazos que ocasionan estrés y amenaza. Quiero que me ayuden a saber discriminar en mi furibundo afán por los abrazos, cuáles son los abrazos que vienen del alma y cuáles no. Esto es una cosa muy filosófica, pero que sin duda nos lleva a esta necesidad del ser humano de sentirse protegido por los brazos del ser amado o de quien queremos que sea nuestro ser amado, de nuestros hijos, de las personas a quienes más le tenemos afecto. Sí, sin duda alguna los abrazos son sanadores, los abrazos son recomendados, los abrazos hacen que las personas trasciendan, los abrazos generan la hormona del optimismo, así que son necesarios, son una dosis que aliviana el día a día. Sin embargo, creo que ella toca un tema interesante porque ella se califica como adicta a los abrazos. Y también habla del hecho de que no todo el mundo tiene la misma disposición para los abrazos y que hay abrazos falsos. Entonces, habría que ver por qué se califica como adicta a los abrazos. O sea, ¿será que es que busca de abrazar a todo el mundo y hay gente que la rechaza? ¿Será que busca abrazar a sus seres queridos nada más? Pero los abrazos en sí no son, digamos, algo contraindicado o algo malo. Claro. Más bien son muy positivos, siempre y cuando sean respetuosos de la persona y de la persona que los recibe también. Claro, porque hay personas que son mucho más secas en el trato y no les gusta ser abrazadas. De hecho, hay personas que de broma dan la mano porque no les gusta esa tocadera. Y si les tienen, por ejemplo, ya sé que, ya capitán, ya me vas a dar tu apreciación. No, no, no. Pero qué bueno, hay gente que no le gusta la tocadera, pues. Yo sé que tú no estás de acuerdo con eso, pero es cuando puede que esta persona que es adicta a los abrazos suene o puede parecer molesta, que fastidio. Oye, ya viene esta otra vez que quiere que las tenga agarrando y a mí no me gusta eso. Probablemente en el grupo de amistades. Hay gente que le gusta que le respeten su espacio vital. Exactamente. Todos somos diferentes. Habemos personas de contacto físico, kinestésicos, y hay personas que rechazan el contacto físico. Eso tiene que ver con la historia personal, tiene que ver con procesos de crianza, tiene que ver con factores de personalidad. Es decir, no todo el mundo tiene el mismo disfrute del abrazo o no todo el mundo disfruta del abrazo dependiendo de quién venga. Es decir, hay gente que disfruta los abrazos, venga de un amigo, de un ser querido o de un extraño. Hay gente que no disfruta los abrazos si no vienen, provienen de una persona amada. ¿Ok? Exacto. Y eso son características de personalidad totalmente respetables. Claro. Y es allí cuando la persona adicta a los abrazos puede que esté ya patológica al no darse cuenta de que, conchale, yo puedo acercarme y abrazar y amapucharme con estas personas, pero con estas otras. No, porque quizás no sabe medir hasta dónde llegar. Y puede llegar a ser irrespetuosa. Es correcto. Del espacio, como lo dije, del espacio vital del otro. Claro. Porque el abrazo es un acto consensuado. También. Tal cual como lo del trío que tocamos la vez pasada. Pero yo quiero que me hables de tu apreciación sobre los abrazos. Porque sé que tú eres un hombre muy abrazador. Pero al regreso. ¿Ok, capitán? Ya venimos. Gracias. Los abrazos son ricos, son sanadores. Nos proporcionan tranquilidad. Además, pareciera que uno libera unas hormonas de felicidad y de protección cuando siente que la persona que no quiere lo abraza. Cuando uno está triste, abatido por alguna situación, un buen abrazo siempre nos libera y nos levanta. Pero cuando llega a ser patológico, cuando una persona quiere que todo el tiempo la estén abrazando y todo el mundo la abrace, seguimos escuchándola a ver qué otros argumentos tiene. A estas alturas de mi existencia y luego de haber pasado por tantos y tan difíciles trances, no solo afectivos, sino de toda índole, les puedo decir casi sin equivocarme que abrazar es para mí la única manera de fundirme con el mundo. Con la terrible realidad que cada vez la gente se deja abrazar menos, frustrando de esa manera mis hormonas y mis neurotransmisores. Díganme ustedes si puedo asumir como una verdad irrefutable que los abrazos vienen definidos por la percepción de quien los recibe y los sentimientos de quien los otorga, para así poder seguir contando en la vida con la maravilla de sentir amor entre mis brazos. ¿Qué le podemos decir entonces? Ah, ya va, capitán, porque tú estás loco por decir algo sobre los abrazos. ¿Qué será? No, bueno, no, yo particularmente, yo, a mí me encantan de verdad todos los venezolanos, principalmente porque nosotros, yo creo que la gran mayoría de los venezolanos, desde pequeños, no sé, nos abrazamos. Sí, somos una cultura de mucho contacto físico, a diferencia de otras. No, de hecho, bueno, a mí, usted sabe que ha viajado usted también y no todo el mundo te va a aceptar un abrazo en Alemania, por decir. O en Asia. O en Asia, eso es otra cultura, eso es otra. Aquí nosotros creo que en Venezuela, de verdad, yo amo mi país por eso, precisamente porque todos los venezolanos, yo de hecho cuando estaba niño, pequeño, yo jugaba al escondido con todos mis amigos de Roma, jugábamos al escondido de Roma, y entonces yo me acuerdo que jugábamos inclusive fusilados, policías y ladrones, y cuando terminamos un partido de béisbol, de béisbol callejero, de calle. De chapita. De chapita, cuando ganábamos nos abrazábamos todos, ¿sabes? Y si metíamos un gol, le saltábamos encima en la grama al otro amiguito y al otro pana y nos abrazábamos, o sea que el abrazo es una cuestión que nace desde el deporte inclusive, nace dependiendo de las circunstancias donde te encuentres. Por ejemplo, yo tengo amigos que me abrazan, por ejemplo, cuando estamos en la playa, que ya son las 7 de la noche y está haciendo frío. Ajá. Un abrazo ahí, porque está haciendo frío ahí un ratico ahí, mientras que me traen la toalla. Ok. Mientras que la novia busca la toalla, yo, bueno, vamos a hacer un abrazo rapidito ahí, pues. Ok. Y abrazos de cuando conseguimos, de hecho, mira, me pasa mucho que cuando estoy en la calle caminando, no sé si te ha pasado, amiga, que vas y te dice una señora, hola, ¿cómo estás, Viera? Y entonces tú dices, ¿cómo estás tú? Y tú dices, oye, no sé dónde la conocí, pero realmente el abracito te quedó bien. Claro. Y entonces te va, se va, se va la señora y tú dices, no sé dónde la conocí, pero me encantó el abrazo. Ajá. Entonces, es decir, los abrazos son desconfortantes, diría yo. Todas las personas necesitamos un abrazo. Sin duda. O sea, de hecho, a los amigos, es verdad que los que me vean, estoy a la disposición para abrirles mis brazos y que se vengan todos hacia mí. ¿Por qué? Porque lo que quiero es darle mucho cariño a todos. Por supuesto, iniciándonos con cuando esas personas están tristes, que no quieren ir, por ejemplo, a un Caracas Magallanes. ¿Por cómo no va a querer ir a un Caracas Magallanes? Un Caracas Magallanes, un Caracas La Guaira o Bicelversa. Yo he hecho, soy de los leones del Caracas, tengo tatuado a un león, inclusive, en la batata. ¿Ah, sí, en la batata? Sí, en la pantorrilla, pues. Ajá. Y entonces yo me acuerdo que, de hecho, había un fanático aquí, otro aquí. ¿Era Magallanero el que tenías al lado? Sí, vale, y Andrés Alarraga, imagínate, metió un honrón brutal, pero grandísimo. Y yo lo vi así y él me vio y, no, hombre, vale, vamos a abrazar, no, vale, no nos conocemos y nos dimos un abrazo de, ¿sabes? De fraternidad. De que ganó, de que ganó el Caracas, dejó el terreno al Magallanes. Y nos abrazamos en el estadio y después le brindó un perro caliente y después nos conocimos. Está bien. Y qué manera de disfrutar la vida dándole un abrazo a las personas, gratis, como sea, a mi hermano, vamos a abrazarnos. Venezuela, vamos a dar un abrazo fuerte y grande porque merecemos querernos cada día más. Es así. Así mismo. Y justamente hablando de esto de la cultura, imagínate si esta muchacha que tanto le gusta abrazar viviera en un país donde hay personas en las que incluso hay sanciones para quienes intenten abrazar, por ejemplo, a, no sé, a alguna autoridad o a alguien que no está de acuerdo con eso. Puede haber incluso una demanda. O sea, son muchos códigos culturales que debemos respetar. Pero en nuestro caso yo creo que no. Los latinoamericanos y los venezolanos somos muy abrazadores. Yo abrazé una vez a un policía, imagínate. ¿Abrazaste a un policía? Sí, me paró y yo le dije, oye, no, no, no tenía, le tenía el certificado vencido o algo así. Y le dije, oye, vale, y entonces tenía que llegar porque si no mi novio me iba a dejar, te lo juro. Esa era mi última oportunidad, te lo juro. Vale, vale, vale. Sí, bueno, después te cuento. Y de pronto el tipo me dijo, mira, vale, toma tu certificado, pero la próxima vez, por favor, quiero que estés bien. Y yo en la emoción le di un abrazo y le brinqué encima, vale, le di un abrazo fuerte. Ajá. Y él se sintió bien chévere. Fíjate, hasta un policía. Sí, vale, el policía se llama, por cierto, creo que Matute. Le dice Matute. Matute, claro. Claro, bueno, está bien, que los Matute tienen una cierta cosa para meterse a policía, ¿no? Sí, verdad, sí, ese apellido siempre busca como que la cuestión de la seguridad. Bueno, qué chévere que abraces tanto, capitán. A todos los machos, bienvenido, y que cuando quieran me ir a mi nave, pues, está la orden. Ahorita tiene una ala rota, pero ya pronto la voy a arreglar. Ok. Tiene una, sí, la última aventura que nos lanzamos fue brutal. Fue muy grande. Bueno, hasta el loro que yo tengo, hasta ahorita, con una alita también. ¿En serio? Munchale, así sería. No, fue duro, sí, fue duro. Fue una aventura salvaje. Qué bueno. Bueno, si quieren y necesitan un abrazo, como la muchacha que nos escribió, ya usted sabe dónde ir, en el velero del capitán. Van a conseguir no solamente eso, sino mucho cariño, mucho amor y sancocho y parrilla. Aceite, aceite de almendra para el bonchado más brutal, más rico, de verdad que. Ajá, protector, bloqueador. Y si no pueden, las mujeres, maten a su esposo que van a estar tranquilos. Exacto, para que ese hombre se relaje allá, ¿verdad? Se relaje allá, van a estar sabrositos allí, no le da falta comida. Bueno, ya van a ver las redes del capitán si quieren embarcarse con él en alguna de sus aventuras. Y también las redes de nuestra psicóloga clínica invitada al día de hoy, Meury José Rivero. Gracias a ambos por acompañarnos en este tema de hoy, que estuvieron un poquito... Qué bueno, de verdad, doctora. Ahorita nos abrazamos todos para sentirnos nada. Bueno, ¿sabes qué? Los muchachos aquí, los camarógrafos, el director, el coordinador. Me gustó mucho el director de ustedes. Guarataro necesita un abrazo, se siente solo. Sí. Calma. No, bueno, ¿cómo se llama el director? Rafael Carecabra le decimos con cariño. Rafael, Rafael tiene un buen jean porque se le ven unos brazaletes increíbles. Ajá, viene, no, ese que... Lo que pasa es que yo a veces con el velero, yo tengo que necesitar machos ahí que me ayuden con las velas, ¿me entiendes? Claro. Estás invitado, hermano, cuando quieras. Oye, que es fuerte, ¿no? Esa no es la coordinadora es fuerte. Sí, sí, sí. O también al clavadito. No, bueno, los clavaditos es cuando llegan, cuando llegamos el ancla, ¿no? Exacto. Porque ya no hay nadie que vea porque tú sabes que uno después, para un... Tú le están a la gente, tú sabes que uno le está molestando porque a veces que dicen que el velero que se cruza. Bueno, ese cuento es una historia larga. Bueno, pero si necesitamos abrazos, cariños, podemos buscar al capitán, sobre todo a los hombres que están muy interesados. Por favor, vamos a daros un abrazo. Un abrazo rico, vale, qué rico, vale. Yo sé que la cosa no es mucho, es mucho conmigo. Gracias. Qué sabroso. Un abrazo de todos, una amiga por acá. Bueno, mientras estos abrazos ocurren al regreso, vamos a leer los comentarios que ustedes nos dejaron en nuestras redes sociales sobre este par de temas que tocamos el día de hoy. ¿Usted alguna vez pidió un trío y le trajeron a los Panchos o a otra cosa? ¿A usted le encanta que lo abracen? ¿Qué nos dijeron? Ya venimos con más. ¡Aplausos! Estuvo muy divertida la conversa con la doctora y con el capitán, ¿eh? Oye, está chévere. ¿Te gustaría hacerte un plan vacacional ahí en el velero del capitán? Sí, ¿por qué no? Ah, ¿viste? Chévere, bueno, ya tiene aquí clientes, capitán. Pero vamos a leer sus comentarios, sus apreciaciones sobre las dos cartas que abordamos hoy en el programa. Gabriel Nieves, es difícil es entender a las mujeres, se les olvida que nos tienen que hablar claro para evitar malos entendidos. El pobre hombre quiso hacer las cosas bien, pensó que iba a darte el regalo soñado y resulta que terminó con las tablas en la cabeza. Bueno, es verdad, una confusión. ¿A ti tu esposa te ha pedido alguna vez algo que tú te confundes y después te regañes? Bueno, no veo que yo tenga, me dicen que era un trío para mi cumpleaños, lo primero que yo pienso es una mujer sin especificar, me dicen que era un trío sin especificar, pienso en una mujer. Claro, ¿verdad? Es lo primero que se salta a la mente, lamentablemente. ¿Por qué no puede ser un hombre? ¿Ah? Ajá, yo difiero de él, ¿por qué no puede ser un hombre? Él tenía que llevar a un chico, el que estuviese bellísimo. Bueno, tú no sabes, pero no se sabe, es que ves, ahí está todo el tema, errores de interpretación, señor. Seguí, Isabela López, amiga, yo entiendo que te molestes y que se dejaran de hablar unos días, pero caer en el punto de dormir en habitaciones separadas es como muy fuerte. Creo que deberían hablar, porque para continuar así es preferible que cada uno siga su camino. Bueno, no creo que esto sea un episodio como para terminar la relación, simplemente tienen que afianzar esa confianza entre ambos para hablar de temas tan, oye, yo pienso que eso fue una simple confusión, pero no dejar que se complique más. Seguimos. Marían Bello, hombre no es gente, quizá él ya no se sentía cómodo con la relación y esta es la excusa perfecta para irse alejando de ti. Bueno, también es una opción. Seguimos. Jordi Torres, bueno, digamos que el pana se equivocó, pero tú lo que debías hacer era disfrutar la sorpresa que él ya tenía preparada y listo. Ah, bueno, que fácil también, cónchale, ella no pidió eso, ella no pidió eso, usted tiene que también estar atento a las señales. Seguimos. Reina Peña, un abrazo dice y vale tanto, no entiendo por qué te critican, no hay nada más sincero que ser afectivo, pero en estos tiempos no todo el mundo lo entiende. Ay, pobrecito. Bueno, lo que repetimos hasta el cansancio, siéntense a hablar sobre ese tema y pasen la página. Para la próxima ya él va a saber que tiene que salir a buscar a unos tipos que toquen guitarra, ¿ok? Bueno, a ver, seguimos. Oscar Navarro, aquí vamos con el tema, el segundo que tocamos que tiene que ver con los abrazos. Los seres humanos tenemos cinco lenguajes distintos para manifestar el amor, uno de ellos es abrazar. Las personas que hablan este lenguaje se sienten amadas y aceptadas cuando son correspondidas. Sin duda, que no hay nada más rico que darse un buen abrazo que nos reconforte. Seguimos. Maritza Bermúdez, a mí no me gusta que me estén abrazando, eso me fastidia, pero tengo a las amigas más cuchis del planeta que por todo o nada expresan su cariño. Digamos que yo soy la grinch del grupo y ellas lo han tenido que aceptar. También tiene que ver, como decía la doctora, mucho con la crianza. A mí, por ejemplo, no me criaron con mucho afecto corporal, pues no nos abrazábamos tanto. Pero a medida que fui creciendo con mis amistades, con mis parejas, aprendí a que abrazar es muy, muy sanador. Seguimos. Cristina Carrizales, no eres la única a la que le pasa, a mí me encantan los abrazos. Cuando alguien me abraza, no dejo de pensar en ello en todo el día, sea quien sea. Me siento muy animada. Nos sube las hormonas, sirve de antidepresivo, así que todos abrazarnos y a querernos mucho. Gracias por ti. Gracias. 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 Los abrazos son ricos. Los abrazos son sanadores, nos proporcionan tranquilidad. Además, pareciera que uno libera unas hormonas de felicidad y de protección cuando siente que la persona que no quiere lo abraza. Cuando uno está triste, abatido por alguna situación, un buen abrazo siempre nos libera y nos levanta. Pero cuando llega a ser patológico, cuando una persona quiere que todo el tiempo la estén abrazando y todo el mundo la abrace, seguimos escuchándola a ver qué otros argumentos tiene. A estas alturas de mi existencia y luego de haber pasado por tantos y tan difíciles trances, no solo afectivos, sino de toda índole, les puedo decir casi sin equivocarme que abrazar es para mí la única manera de fundirme con el mundo, con la terrible realidad que cada vez la gente se deja abrazar menos, frustrando de esa manera mis hormonas y mis neurotransmisores. Díganme ustedes si puedo asumir como una verdad irrefutable que los abrazos vienen definidos por la percepción de quien los recibe y los sentimientos de quien los otorga, para así poder seguir contando en la vida con la maravilla de sentir amor entre mis brazos. ¿Qué le podemos decir entonces? Ah, ya va, capitán, porque tú estás loco por decir algo sobre los abrazos. ¿Qué será? No, bueno, yo particularmente, a mí me encantan de verdad todos los venezolanos, principalmente porque nosotros, yo creo que la gran mayoría de los venezolanos desde pequeños nos abrazamos. Sí, somos una cultura de mucho contacto físico, a diferencia de otras. Sí, de hecho, bueno, a mí usted sabe que ha viajado usted también y no todo el mundo te va a aceptar un abrazo en Alemania, por decir. O en Asia. O en Asia, eso es otra cultura, eso es otra. Aquí nosotros creo que en Venezuela, de verdad, yo amo mi país por eso, precisamente porque todos los venezolanos, yo de hecho cuando estaba niño, pequeño, yo jugaba al escondido con todos mis amigos, jugábamos al escondido, y entonces yo me acuerdo que jugábamos inclusive fusilados, policías ladrones. Y cuando terminábamos, cuando terminábamos un partido de béisbol, de béisbol callejero, de calle. De chapita. De chapita. Cuando ganábamos nos abrazábamos todos. Claro. ¿Sabes? Y si metíamos un gol, le saltábamos encima en la grama al otro amiguito y al otro pana y nos abrazábamos. O sea, que el abrazo es una cuestión que nace desde el deporte inclusive, nace en donde, dependiendo de las circunstancias donde te encuentres. Por ejemplo, yo tengo amigos que me abrazan, por ejemplo, cuando estamos en la playa, que eso ya son las 7 de la noche y está haciendo frío. Ajá. Un abrazo ahí, porque está haciendo frío ahí un ratico ahí, mientras que me traen la toalla. Ok. Mientras que la novia busca la toalla, yo, bueno, vamos a hacer un abrazo rapidito. Ok. Y abrazos de cuando conseguimos, de hecho, mira, me pasa mucho que cuando estoy en la calle caminando, no sé si te ha pasado, amiga, que vas y te dice una señora, hola, ¿cómo estás, Vieira? Y entonces tú dices, ¿cómo estás tú? Y tú dices, oye, no sé dónde la conocí, pero realmente el abracito te quedó bien. Claro. Y es rico. Y entonces te va, se va la señora y tú dices, no sé dónde la conocí, pero me encantó el abrazo. Ajá. Entonces, es decir, los abrazos son desconfortantes, diría yo. Todas las personas necesitamos un abrazo. Sin duda. O sea, de hecho, oye, a los amigos, es verdad que los que me vean, estoy a la disposición para abrirles mis brazos y que se vengan todos hacia mí. ¿Por qué? Porque lo que quiero es darle mucho cariño a todos. Por supuesto, iniciándonos con cuando esas personas están tristes, que no quieren ir, por ejemplo, a un Caracas Magallanes. ¿Por cómo no va a querer ir a un Caracas Magallanes? No, un Caracas Magallanes, un Caracas La Guaira o viceversa. Yo, 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 de hecho, fui de los leones del Caracas. Tengo tatuado a un león, inclusive, en la batata. ¿Ah, sí, en la batata? Sí, en la pantorrilla, pues. Ajá. Y entonces yo me acuerdo que, de hecho, este, había un fanático aquí, otro aquí. ¿Era magallanero que tenías al lado? Sí, vale, y Andrés Alarraga, imagínate, metió un honrón brutal, pero grandísimo. Y yo lo vi así y él me vio y, no, hombre, vale, vamos a abrazar, no, vale, no nos conocemos. Bueno, nos dimos un abrazo de, ¿sabes?, de que ganó, de que ganó el Caracas, dejó el terreno al Magallanes. Y nos abrazamos en el estadio. Y después le brindó un perro caliente y después nos conocimos. Está bien, ¿eh? Y qué manera de disfrutar la vida dándole un abrazo a la persona, gratis, como sea, a mi hermano. Vamos a abrazarnos. Venezuela, vamos a dar un abrazo fuerte y grande porque merecemos querernos cada día más. Es así. Así, mi hija. Y justamente hablando de esto de la cultura, imagínate si esta muchacha que tanto le gusta abrazar viviera en un país donde hay personas en las que incluso hay sanciones para quienes intenten abrazar, por ejemplo, a, no sé, a alguna autoridad o a alguien que no está de acuerdo con eso. Puede haber incluso una demanda. O sea, son muchos códigos culturales que debemos respetar. Pero en nuestro caso yo creo que no. Los latinoamericanos y los venezolanos somos muy abrazadores. Yo abrazé una vez a un policía, imagínate. ¿Abrazaste a un policía? Sí, me paró y yo le digo, oye, no, no, no tenía, le tenía el certificado vencido o algo así. Ah, ok. Le digo, oye, vale. Y entonces tenía que llegar porque si no mi novio me iba a dejar, te lo juro. Esa era mi última oportunidad, te lo juro. Vale, vale, vale. Sí, bueno, después te cuento. Y de pronto el tipo me dijo, mira, vale, toma tu certificado, pero la próxima vez, por favor, quiero que estés bien. Y yo en la emoción le di un abrazo y le brinqué encima, vale, le di un abrazo fuerte. Ajá. Y él se sintió bien chévere. Fíjate, hasta un policía. Sí, vale, policía se llama, por cierto, creo que Matute. Matute, claro. Claro, bueno, está bien, que los Matute, oye, tienen una cierta cosa para meterse a policía, ¿no? Sí, verdad, sí, ese apellido siempre busca como que la cuestión de la seguridad. Bueno, qué chévere que abraces tanto, capitán. A todos los machos, bienvenido. Y que cuando quieran ir a mi nave, pues, está la orden. Ahorita tiene una ala rota, pero ya pronto la voy a arreglar. Ok. Tiene una... Ok. Sí, la última aventura que nos lanzamos fue brutal. Fue muy grande. Bueno, hasta el loro que yo tengo, hasta ahorita, con una alita también. ¿En serio? Munchela, sí sería. No, fue duro, sí, fue duro. Fue una aventura salvaje. Qué bueno. Bueno, si quieren y necesitan un abrazo, como la muchacha que nos escribió, ya usted sabe dónde ir, en el velero del capitán. Van a conseguir no solamente eso, sino mucho cariño, mucho amor, y sancocho, y parrilla. Aceite, aceite de almíndra para que un chavo más brutal, más rico, de verdad que... Ajá, protector, bloqueador. Y si no pueden, las mujeres, maten a su esposo que van a estar tranquilos. Exacto, para que ese hombre se relaje allá, ¿verdad? Se relaje allá, llevan a estar sabrositos allí y no le da falta comida. Bueno, ya van a ver las redes del capitán si quieren embarcarse con él en alguna de sus aventuras. Y también las redes de nuestra psicóloga clínica invitada al día de hoy, Meury José Rivero. Gracias a ambos por acompañarnos en este tema de hoy, que estuvieron un poquito... Muchísimas gracias, de verdad, sí, qué bueno, de verdad, doctora. Ahorita nos abrazamos todos para sentirnos... Bueno, ¿sabes qué? Los muchachos aquí, los camareras fue el director, el coordinador... El director, me gustó mucho el director de ustedes porque... Claro, necesita un abrazo, se siente solo. Sí. Calio. No, bueno, ¿cómo se llama el director? El director... Rafael Carecabra le decimos con cariño. Rafael, Rafael, te da un buen giro porque se le ven unos brazaletes increíbles, ¿viste? Ajá, es el coordinador. Lo que pasa es que yo a veces con el velero, yo tengo que necesitar machos ahí que me lleven con las velas, ¿me entiendes? Claro. Estás invitado, hermano, cuando quieras. Oye, que es fuerte, ¿no? Entonces, esa mente, el coordinador es fuerte. ¿Cómo nos está molestando? Porque a veces que dices que velero que se cruza. Bueno, ese cuento es una historia larga. Bueno, pero si necesitamos abrazos, cariños, podemos buscar al capitán, sobre todo los hombres que están muy entre esas claras. Te puedo dar un abrazo, por favor. Vamos a dar un abrazo rico, vale, qué rico. Óncheles, yo sé que la cosa no es mucho, es mucho conmigo. Gracias. Qué sabroso. Un abrazo de todos, un amigo por acá. Bueno, mientras estos abrazos ocurren al regreso, vamos a leer los comentarios que ustedes nos dejaron en nuestras redes sociales sobre este par de temas que tocamos. el día de hoy. ¿Usted alguna vez pidió un trío y le trajeron a los Panchos o a otra cosa? ¿A usted le encanta que lo abracen? ¿Qué nos dijeron? Ya venimos con más. Estuvo muy divertida la conversa con la doctora y con el capitán. Oye, está chévere. ¿Te gustaría hacerte un plan vacacional ahí en el velero del capitán? Sí, ¿por qué no? Ah, viste, chévere. Bueno, ya tiene aquí cliente, capitán. Pero vamos a leer sus comentarios, sus apreciaciones sobre las dos cartas que abordamos hoy en el programa. Gabriel Nieves, que difícil es entender a las mujeres, se les olvida que nos tienen que hablar claro para evitar malos entendidos. El pobre hombre quiso hacer las cosas bien, pensó que iba a darte el regalo soñado y resulta que terminó con las tablas en la cabeza. Bueno, es verdad, una confusión. ¿A ti tu esposa te ha pedido alguna vez algo que tú te confundas y después te regañes? Bueno, no veo que yo tenga. Me dice que era un trío para mi cumpleaños. Lo primero que yo pienso es una mujer sin especificar. Me dice que era un trío sin especificar. Piensa en una mujer. Claro, ¿verdad? Es lo primero que se salta a la mente, lamentablemente. ¿Por qué no puede ser un hombre? ¿Ah? Ajá, yo difiero de él. ¿Por qué no puede ser un hombre? Él tenía que llevar a un chico, el que estuviese bellísimo. Bueno, tú lo sabes. Pero no se sabe. Es que ves, ahí está todo el tema. Errores de interpretación, señor. Seguimos. Isabela López. Amiga, yo entiendo que te molestes y que se dejaran de hablar unos días, pero caer en el punto de dormir en habitaciones separadas es como muy fuerte. Creo que deberían hablar, porque para continuar así es preferible que cada uno siga su camino. Bueno, no creo que esto sea un episodio como para terminar la relación. Simplemente tienen que afianzar esa confianza entre ambos para hablar de temas tan... Oye, yo pienso que eso fue una simple confusión, pero no dejar que se complique más. Seguimos. Marían Bello. Hombre no es gente. Quizá él ya no se sentía cómodo con la relación. Y esta es la excusa perfecta para irse alejando de ti. Bueno, también es una opción. Seguimos. Jordi Torres. Bueno, digamos que el pana se equivocó, pero tú lo que debías hacer era disfrutar la sorpresa que él ya tenía preparada y listo. Ah, bueno, que fácil también, cónchale. Si ella no pidió eso. Ella no pidió eso. Usted tiene que también estar atento a las señales. Seguimos. Reina Peña. Un abrazo dice y vale tanto. No entiendo por qué te critican. No hay nada más sincero que ser afectivo. Pero en estos tiempos no todo el mundo lo entiende. Ay, pobrecito. Bueno, lo que repetimos hasta el cansancio. Siéntense a hablar sobre ese tema y pasen la página. Para la próxima ya él va a saber que tiene que salir a buscar a unos tipos que toquen guitarra. ¿Ok? Bueno, a ver, seguimos. Oscar Navarro. Aquí vamos con el tema, el segundo que tocamos que tiene que ver con los abrazos. Los seres humanos tenemos cinco lenguajes distintos para manifestar el amor. Uno de ellos es abrazar. Las personas que hablan este lenguaje se sienten amadas y aceptadas cuando son correspondidas. Sin duda, que no hay nada más rico que darse un buen abrazo que nos reconforte. Seguimos. Maritza Bermúdez. A mí no me gusta que me estén abrazando, eso me fastidia. Pero tengo a las amigas más cuchis del planeta que por todo o nada expresan su cariño. Digamos que yo soy la grinch del grupo y ellas lo han tenido que aceptar. También tiene que ver, como decía la doctora, mucho con la crianza. A mí, por ejemplo, no me criaron con mucho afecto corporal, pues no nos abrazábamos tanto. Pero a medida que fui creciendo con mis amistades, con mis parejas, aprendí a que abrazar es muy, muy sanador. Por favor, seguimos. Cristina Carrizales. No eres la única a la que le pasa. A mí me encantan los abrazos. Cuando alguien me abraza, no dejo de pensar en ello en todo el día, sea quien sea. Me siento muy animada. Nos sube las hormonas. Sirve de antidepresivo. Así que todos a abrazarnos y a querernos mucho. Gracias por ti. Gracias. 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 Gracias.